Y no sabes la cantidad de veces que me criticaron. Oye, ¿cómo te vas a casar tres veces? ¿Cómo vas a tener un hijo de cada matrimonio? Ay, terrible. ¿Cómo fueron tus diferentes experiencias del amor hasta ahora? Terrible, terrible. Primero, me tocaron relaciones tóxicas. Yo era una mujer muy celosa. La tumba hombre, ¿no? Y además me pegaba cachos por todos lados. En algún momento puse unas que yo hice para Playboy. Cada vez que yo me encontraba una persona, era competencia conmigo. Y terminaba queriendo ir a las alfombras rojas a mover el cabello más que yo. Claro que si Alejandro Sanz me escribe en estos días a Inicio, voy a decir... ¿Te tienes miedo a envejecer? No, a envejecer no. No. Pero quiero ser eterna. Quiero quedarme en esta edad. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com Para ver este y otros episodios, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y comentar tu episodio favorito. Gracias.